Familiares y amigos de Lucy, una joven que fue agredida por su esposo el pasado 30 de abril, con un cuchillo en al menos nueve ocasiones, salieron a las calles de la ciudad de Morelia para exigir justicia para esta joven, quien todavía se encuentra hospitalizada y el agresor continúa libre, aseguraron sus familiares. Pues ahorita estamos pidiendo justicia para Lucy, porque pues ya van desde el día 30 de abril que sucedió esto y pues no ha habido avances, al principio no querían ni tomar la denuncia hasta que ella saliera del hospital y pues ella estaba muy delicada y decían que el tiempo que ella necesitara se iban a esperar para poder tomar la denuncia, porque ningún familiar así fuera directo no iba a poder poner la denuncia, yo me acerqué a Revolución Social y ellos me ayudaron a meter presión para que pudieran recibir la denuncia, porque pues no, estaban cerrados que no, que hasta que ella se recuperara o en caso de que ella falleciera, pues entonces ya no se iba a ocupar eso, ya teníamos que ir a otro lugar a meter la denuncia. La denuncia la recibieron el día primero de mayo. El hecho que casi le arrebata la vida a Lucy, a decir de los familiares no ha sido suficiente para que se tomen cartas en el asunto, pues no hay mayor avance en la investigación. Es para exigir presión, para que avance, porque esa persona va, pudo haber ya salido hasta del país, no se sabe dónde esté y pues se necesita que él lo detengan. No quiere que la dejen sola porque tiene miedo de que el sujeto vaya y la agrede, la termine de matar a ella. Lo menciona que ya tiene su denuncia, ¿verdad? Ya, ya tenemos la denuncia, pero la orden de aprehensión no está. ¿No le han catalogado una orden de protección? Nada, nada. Esta joven originaria de Charo, además fue agredida frente a sus hijos y se encuentra temerosa de que nueva cuenta el agresor, no conforme con los daños ocasionados, quiera terminar con su vida. José Vidal es en las imágenes, Amairani Gutiérrez, Noti 13.